Alerta más, tenemos información urgente para compartir con ustedes respecto a un incendio que se registra. Vamos a presentarles una fotografía que da cuenta de la información. Es realmente impactante lo que viene ocurriendo. Por supuesto que nuestros equipos están en camino para poder ampliarles todo el detalle de esta información. Es un incendio que se registra en el cruce de los Quirones, Ocoña, con California. Estas en el cercado de Lima, numerosas unidades de bomberos, exactamente 11 unidades de bomberos del Cuerpo General de Bomberos, vienen realizando las acciones respectivas para sofocar las lenguas de fuego que vienen consumiendo el segundo nivel de una vivienda prefabricada. Se informa que la Policía Nacional y el Serenazgo de la Municipalidad de Lima han evacuado a las familias de las viviendas aledañas. La verdad que sí, se ve que es un incendio de grandes proporciones. Justamente hoy que se celebra un aniversario más del Cuerpo General de Bomberos de nuestro país, que hacen una labor, por supuesto, absolutamente abnegada, voluntaria, que son héroes para nosotros. Es admirable el trabajo que realizan. Y bueno, esta vez, justamente con el aniversario coincide este incendio. Son situaciones, son hechos que ocurren. Vamos a estar resampliando la información. Es un incendio que se registra en el cercado de Lima. Ojo, esto es en el cruce de los Quirones, Ocoña, con Cayoma. Ya se está trabajando y en breves instantes vamos a ampliar esta información porque nuestros equipos están trasladándose a la zona para poder ofrecerles todos los detalles al respecto.